Si eres tú, en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Escribiendo amores de mi vida Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Escribiendo amores de mi vida Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Aunque en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo Por mi mamá, en el cielo me detiene yo ¡Gracias!